Tiene algún consejo para la fase de carril específicamente? Me encuentro luchando más durante las primeras etapas del juego. La mayoría de los enfrentamientos a distancia son difíciles de empujar con una ola de súbditos en el medio y mi daño no parece generar ventajas significativas en la mayoría de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo debido a Dutch Shield o Second Wave o las 3 pociones más la espada larga, etc, etc. Iniciales que agotan mi reserva de maná. Además, ¿qué configuraciones ejecutas contra destinos como Katarina o Kali? Siempre siento que saltarme en Ludens se me hace hacer cero daño, pero Kata específicamente me hace pasar un mal rato. Ejecuta diferentes runas, artículos, ¿qué haces? Agradecería mucho los consejos, gracias. El match de Katarina contra Talia es insufrible directamente. Lo que yo te recomendaría es simplemente no morir. Ni siquiera ganar tu línea, no morir. Si Katarina te mata una vez, tú ya perdiste el juego. Por desgracia, porque el snowball que tiene Katarina frente a Talia en este caso es muchísimo mayor. Tú puedes a Katarina sacarle 3 kills, pero aún así, Katarina, si es que logra saltarte al lado tuyo con hacer reset de E para esquivar tu W, simplemente estás muerto. Tienes que jugar con muchísima, muchísima cautela, ese match. Responde el Sr. Wildrum, a Kali y Kat son bastante diferentes. A Kali puedes intimidarla directamente. Puedo luchar contra ella a través de la cubierta y su E puede negar su E si E la golpea. A Kali level 9 más o menos puede dar miedo, pero tu intimidación debería mantenerla bajo control. Por otro lado, Katarina solo busca negar el carril. Solo tengo que respetar las dagas en el suelo, mantener hechizos y limpiar la ola. Versus Katarina, solo veo la configuración defensiva, en Heart's Lane voy con Spellbook de Maritalistón de Minions. Comienza con Flash Teleport. Eso realmente cancela los enfrentamientos difíciles. La convierte en una muy buena selección a ciegas. Realmente tener el Spellbook, que es el libro de hechizos abierto, no es mala runa. El problema es que en solo yo creo que no te sirve tanto, porque no sabes jugar mucho con los hechizos. Mucha gente no sabe jugar mucho con hechizos. De hecho, hay mucha gente que le da miedo tirar un flash para matar a alguien, porque ese flash pudo haberme salvado. Pero claro, una kill es una kill. Es eso. Creo yo que se juega distinto con Spellbook. Tienes que yo creo que entrarme en el mod de saber jugar con Spellbook. No te digo que sea malo, pero tienes que acostumbrarte muchísimo. En caso contrario, lo que yo te recomendaría hacer sería llevar fase veloz. Creo que es posiblemente lo mejor contra Katarina. Solo contra Katarina, porque Katarina es muy difícil. El tema de Akali, yo llevaría o Aerys o llevaría o llevaría Cometa, probablemente. Llevaría mucho más Aerys, porque lo toqueas muchísimo más. El tema de la OE que acá vive. Así que sí, tiene muchísimo rango con su Q. O sea, no muchísimo rango, porque tiene rango para formar con su Q. Así que en ese caso sí llevaría Cometa. Si es que tuvieran un tanque de otro tipo, tipo top o jungla. Ahora, el tema de runas secundarias, como ambas son APs, yo sí o sí, evidentemente llevo AP. Ahora, si el jungla enemigos de ello también es AP, por ejemplo, una Diana o Field Sticks, yo te recomiendo llevar doble AP. O sea, doble resistencia mágica. Confía en mí, confía en mis palabras. Te hace un poquito más tanque que puede llegar a hacer que sobrevivas algún ganqueo o algún tradeo. Y me quedo definitivamente con este. Piensa en tus objetivos para cada carril y dónde quieres mantener la ola contra golpes o ráfagas a distancia como Lux o Grat. Por ejemplo, quieres estar debajo de la torre donde puedes farmear algo seguro, y si cometen un error o quedan sin mana, toda la longitud del carril para perseguirlos con tu dueño sostenido. Mientras que tienen tiempos de rotabilización más largos entre las rotaciones de hechizos, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Especialmente Catarina, las primeras dos oleadas de minión pueden decidir todo el carril. Catarina puede matarte en el nivel 3 con bastante facilidad, por lo que debes asegurarte de que no tenga los recursos para hacerlo. En el nivel 1 debes empujar a lo más fuerte posible, obligándola a farmear bajo torre, donde tiene que elegir entre usar su Q para farmear o empujarte. Eso es cierto. Alcanzarás el nivel 2 primero que ella, probablemente perderá algo de CS, mínimo se refiere, y experiencia. Cuando ella alcance el nivel 2, querrás empujar desde tu rango máximo cada vez que salte. Siempre con Catarina jugar a rango máximo. Siempre, siempre, siempre. Nunca puedes ir a rango medio con tu Q, siempre en rango máximo. Siempre. Siempre. No digo siempre, pero es que siempre. Probablemente comieras este error, igual que para ti, porque no tienes que salir. Cuando ella alcance el nivel 2, el objetivo para ti en un carril de Catarina es empujarla y sacarla del carril en el nivel 3 para que puedas retroceder y comprar artículos sin subidos perdidos. A partir de aquí, probablemente se estará un nivel por delante o 2 y tendrás una ventaja de artículos. Si Catarina se queda en la farmeando, tendrás muy poca salud para luchar. Si retrocede, estará trazada en experiencia y niveles. Todo lo que tienes que hacer ahora es igualar tu ritmo de CS para tener el liderazgo. No te quedes en si estás abajo. Empuja cuando tengas la salud y la manada para hacerlo sin aguantarte. Con Catarina y a tanto Akali, nunca tienes que pasar de la mitad de la vida. Cuando tú juegas contra un asesino haciendo talía, tienes que tener en cuenta que si tú estás mitad de vida con cualquier asesino AD, y en este caso también entre Catarina y Akali, nunca pases de mitad de vida, porque que tú pases de mitad de vida significa la muerte para ti. Esto es válido también con cualquier mago prácticamente, porque tú eres muy blandito en comparación a ellos. Entonces, nunca pases de mitad de vida a menos que al de que tengas barrera y quieras osar un poco más para quizás poder matarlo bajo torre, pero no así es jugártela demasiado. Ese sería mi consejo general y siempre jugar con máximos rangos. Por ejemplo, Eres Nook, juegas con el máximo rango de tu E. Eres Chirap, juegas con el máximo rango de tu W. Por Talia, lo mismo. Y lo más importante, en estos match, nunca uses tu E para puchar a menos de que tú seas nivel 2 antes que. En ese caso sí utiliza. Porque ahí sí se va a notar el cambio de tener y no tener básicamente una habilidad. Porque imagínate tú que Catarina te saca a nivel 2 antes que tú. Y tú gastaste tu Q. Y bueno, sin querer Catarina, porque justamente subiste a nivel 2 y le tiraste a Catarina. Simplemente te puedes saltar con un Minion, porque Catarina puede tirar la daga un Minion y luego saltar a esa daga, tener el Reset D y saltarte a ti. Bloquearte el Electroflip, se va. Catarina te gana el Trade porque tú lo estás esperando unos 5 segundos porque tenías tu Q en cooldown. ¿Me explico? Entonces tienes que jugar muy, muy prolijo, creo yo, ese match. Everfrost. Su raro por construir siempre Everfrost. Siento que no es tan bueno con nosotros aturdir y seguir con Everfrost mientras seguimos espanto del tiempo. Siento que es tan blanda que el sacer adicional ayuda mucho. También es agradable de usar como una herramienta de automático. Puedes usar Everfrost si estás dentro del alcance y luego eliminarlos sin preocuparte de que se pierdan. Everfrost es una muleta sin la que debería aprender a jugar o estabil usarla. Juego principalmente en la jungla e intermedio ocasionalmente. Everfrost es una buena muleta. Creo que yo que Everfrost es la entrada para aprender a usar bien tu W porque el Everfrost evidentemente te da esa ralentización en caso de que no lo rootes como tal, si es que no lo viste en el centro. El problema de Everfrost es que Taliyah no quiere más, no quiere más AP. Lo que Taliyah quiere es justamente menos cooldowns que te lo da justamente el Leandry o bien más penetración mágica para que cada piedra vuela realmente. El AP no se nota tanto creo yo porque básicamente tiene muchísimos castigos por los daños en ráfaga. que la segunda piedra que pegues consecutiva ya tenga menos poder que la primera o que la anterior, pasa lo mismo con la E, vas a hacer muchísimo menos daño en comparación. Entonces es eso, no es tan mal construir Everfrost si eres relativamente nuevo con la campeona, insisto, es un puente demasiado bueno para aprender a usar la campeona, pero cuando ya te acostumbras mucho a jugarla, vas a notar cuando ya pruebas por primera vez Eco de Luden que el Eco de Luden es significativamente mejor que cualquier mítico, evidentemente. Si no hay dos tanques o más, vas por Leandry, eso es como la regla de tres, piedra, papel o tijera. Pero es eso. Y Corona, creo yo que todo el mundo debería acostumbrarse a jugar Corona, porque en algún momento, cuando buffeen a los asesinos, vas a tener que jugar con Corona. Probablemente el Luden ya no se vea tanto. Sí, Luden se va a ver si va feado, evidentemente. Pero la Corona creo yo que en algún momento, en algún momento va a ser mucho mejor que el Everfrost contra asesinos. Esa es mi perspectiva de las cosas, evidentemente. Yo no he hablado con ningún otro Magintali hace mucho tiempo, así que no sé cómo están las cosas para ellos, pero esa es mi percepción de las cosas. Es que en algún momento los asesinos tienen que volver al meta, y ahí es cuando la Corona se va a volver a brillar, porque con campeones como Víctor y Veigar funcionan porque esos campeones se escalan muchísimo. Pero si tú te haces Corona, y además te haces una build semi de reducción de enfriamientos con impulso cósmico y todas estas cosas, siento yo que puede funcionar. Estoy testeando una build porque no me enfrento a ningún asesino, justamente, pero siento yo que puede funcionar. En algunos pequeños casos puede funcionar. La cosa es cuando, porque claro, justamente ahora igual nos nerfearon el Sonias, y la segunda mejor opción que tenemos para básicamente sobrevivir es Velo de Banshee. Pero el Velo de Banshee no te sirve de nada si tienes algo huileado antes, porque te dan muy staff. Estás muy pobres, básicamente. Entonces la Corona creo yo que puede ser un muy buen ítem, en caso de que no logremos llegar a ese Sonias, preciado Sonias, contabilidad. Responde su viejo, dice, por lo general siento que tengo Overfrost, no necesito cronómetros ni Sonias, es eso. Porque además, si es que no estoy mal, el Everfrost, aparte de darte aparte de darte AP, te da vida, vida base, porque te la construye básicamente con una gema de luz. Así que puede ser una muy buena opción, puede ser una muy buena opción, pero a mí básicamente no me convence, estoy muy acostumbrado con eco de Luden y explotar con la compotenciada cualquier cosa que tenga enfrente. Simplemente me encanta. Y el Wildrum, la misma persona que respondí anteriormente sobre lo de Kali y Katarina, responde, bueno, depende de cuánto valor obtengas y de cuánto necesite tu equipo. Es la opción de daño directo más bajo, sí, porque en top 1 está evidentemente co de Luden, luego está Liandris y luego está esto. Pero en casos defensivos, por ejemplo, primero estaría la Corona y luego estaría esto. Luego dice, pero tu contra en tu equipo enemigo es que va a correr hacia ti y o tu equipo necesitas AC adicional más que el daño, seguro que funciona. Sí, es esto mismo. En caso de que tú vayas mal, muy, muy mal, yo te recomiendo hacerte Everfrost, porque tú siempre que vayas mal, tú ya no vas a remontar en daño, pero sí puedes remontar dándole utilidad a tu equipo. Si en caso, por ejemplo, que tengas tu ADC fedeado, tú quieras contaría ser pila a tu ADC, no enganchar a alguien con tu W y que se aturda, no. Tu E tiene que ser a tu ADC, tu W tiene que ser para tu ADC, tu ulti para tu ADC, todo, todo pila a tu ADC. En este caso, pongo el ejemplo de AC porque es que siempre lo quedas fedeado, ¿no? Pero en caso que sea tu jungla, lamento jungla. Así, Everfrost en este caso puede darte ese un segundo extra más que esté en el piso, significa que vas a combar con tu W y va a estar más ralentizado y astoneado y todo eso y puede ser una muy buena opción para esos casos. Ahora, ¿en qué casos vayas Everfrost, Luden o Leandris? Yo me guío por estos recuerdos. Ludens, si es que ellos son full rango y solamente tienen un melee, en caso de que ese melee sea hipertanque, aún así me hago Ludens. En caso de que ese melee sea Orn, aún así me hago Luden. En caso de que ellos tengan dos tanques o más, sí o sí voy por Leandris. Leandris y luego me hago cualquier cosa que me pille. Sonias, lo que amerite la situación, evidentemente. Y luego me hago Ludens y luego me hago Everfrost, en ese orden. Pero, en caso de que ellos tengan mucho Engage, esto siempre lo digo, mi orden es siempre. Siempre es Everfrost, luego es Corona y luego es Ludens. Las campeonas de Engage generalmente no suelen ser muy tanques, evidentemente. Hay casos excepcionales como Leona, por ejemplo. Pero es que Leona puede hacerte Engage porque tiene muchísimo rango con su R. Así que, ¿realmente te sirve Everfrost en ese caso? No. Te sirve mucho más, por ejemplo, la Corona. Entonces también tienes que aprender a discernir sobre ciertas opciones de ítems. Por ejemplo, ellos tienen mucho Engage. Por ejemplo, ellos tienen un Pyke. En ese caso, Corona te sirve un montón. O sea, Everfrost te sirve un montón porque Pyke, básicamente, tú ves cuando entra con su E. Puedes aturdirlo con tu E, luego con Everfrost y sacarlo de encima. Camille, lo mismo. Riven, Irelia. Todos los Bruisers sufren muchísimo con Everfrost porque el Everfrost también te da ese pequeñito... Creo que son 400 de vida más que te puede asustar en un tradeo. Ahora, ¿qué pasa con los asesinos AP? Por ejemplo, LeBlanc. Que no hablamos de LeBlanc. Que podía ser un lío en ciertas cosas. LeBlanc... Se sufrió un montón. Creo que LeBlanc... El match de LeBlanc pasa por quien se mata primero. No tengo... Recuerdos de... De haber sufrido muchísimo contra LeBlanc. Pero sí es difícil. Porque tienes que saber cliquear muy bien. Y saber pararte muy bien por el mapa. La cosa es, ahora mismo... ¿LeBlanc está en el meta? Entonces, ahí ya comienzan a ser otro tipo de preguntas. Katarina, por ejemplo, no sufre contra Everfrost. Pero sí, en teoría, debería sufrir mucho con nuestra Corona. Akali, por ejemplo, la humilla muchísimo el tema de LeBlanc porque Akali es muy papel. Pero claro, y si te haces un Everfrost, puedes parar Akali. Entonces, puede Everfrost ser muy bueno contra muchos ítems. Por ejemplo, Sejuani... En caso de que solamente Sejuani sea el tanque. Que está muy, muy meta ahora mismo. O, por ejemplo... Talon mismo. Talon lo que pasa es... Que puede, básicamente, pegarle el Everfrost y correr con tu Files Rush. Así es como funciona. Everfrost es una muy... Es buen ítem, pero no es mejor. Es muy, muy situacional. Si ya la Corona es situacional, Everfrost probablemente sea un más. Pero es una muy buena moletilla para tu aprender a pegar tus habilidades. Adiós. 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 Adiós.